hola amigos que siguen este canal pedorro y traemos el partido amistoso entre la selección paraguaya y la selección de honduras el equipo de paraguay que se prepara para la copa américa el equipo de honduras para la copa oro pues bueno hicieron varios partidos amistosos entre selecciones de estas dos confederaciones cruzadas no méxico contra venezuela colombia contra panamá de uruguay contra panamá también si pues a ver qué pasa ahí vemos que cantan el himno nacional los hondureños de hecho si suena lindo que mamones el de méxico no suena quieren más a los hondureños si al parecer que si quieren más a los hondureños en un konami ya se termina el himno de honduras ahora vamos a escuchar el himno nacional de paraguay ahí termina el himno paraguayo y vamos a ver que se viene un partido interesante entre estas dos selecciones vamos a ver la selección paraguaya que sale con la raza alonso bruno valdés valbuena moreiras el sortís cázares cecilio domínguez y turbe sanabria y óscar romero por una alineación 4222 vamos a ver la alineación ahora del equipo hondureño con canales beckel es figueroa y seguir renajar claro solís del monte martínez quioto y lozano vamos a ver qué se viene de este partido la verdad bastante interesante para arrancar el encuentro pedrito vamos a ver que la tiene el equipo de paraguay bruno valdés el jugador americanista que toca con alonso viene balón para óscar romero balón con cecilio domínguez este que ahora juega en el independiente de argentina termina rebotando la pelota y en el jugador hondureño la tiene cecilio toca para cazares bienes el sortís balón con moreira moreira para cazares cazares para iturbe este de los pumas sanabria el del betis bueno ya no juegan el betis jugado en el pase muy bien la defensa de honduras la tiene celso es el sortís para cecilio domínguez cecilio domínguez buen jugador toca para sanabria le puede pegar viene sanabria le alcanzan a meter el pie la tiene el 10 de honduras la tiene lozano lozano ya le quitan la pelota con falta dice el árbitro y bruno valdés metió fuerte la pata y dice el árbitro que es falta a favor del equipo de honduras ahí vemos cómo llega bruno mete la pierna fuerte y el árbitro marcó la falta vamos a ver que la tiene en ajar la que mete balón largo buscando a lozano la tiene bien el cabezazo defensivo ahí le tiene el equipo paraguayo viene es el sortís con sanabria sanabria que pierde la pelota viene balón con alonso alonso para óscar romero vamos a ver viene óscar romero a toda velocidad ya no pudo la tiene izaguirre toca para claros viene el equipo hondureño a tocar la pelota desde atrás la tiene solís solís el número 8 toca para del monte viene figueroa tocando el equipo hondureño manteniendo la posición de balón la tiene kioto ya la perdió y viene iturbe toca para sanabria sanabria con óscar romero se da la vuelta toca bien la pared pero llega muy bien la defensa de honduras la tiene el arquero canales que despeja buscando al delantero lozano y ya la tiene la defensa de honduras perdón de paraguay con bruno valdés y ya la recupera honduras de nuevo viene lozano es es buena tiene oportunidad de peligro el equipo hondureño pero muy bien la defensa paraguaya con su arquero el arquero para valbuena valbuena para celso ortiz viene moreira por ira para sanabria sanabria que toca con moreira la tiene el equipo paraguayo vamos a ver que los guaraní se están tocando la pelota y puede venir el centro de iturbe centro peligroso cabezazo le calla ya sanabria gol gol de paraguay el delantero sanabria que ahora está en el equipo en cual equipo está ya pues no sé puta madre pedrito pues bueno está en la premier league me parece estaba jugando en el betis y terminó yéndose a la premier vamos a ver sanabria hay que buscarlo en el internet porque porque si se fue muy buen gol la verdad tremenda definición del jugador paraguayo la verdad es que magnífico y también el centro de iturbe este jugador de los pumas sanabria que pues se fue al que no van o cual premier league pedrito está en el en el genoa no mames qué pedo están pero si es el si es de la pinche premier no no seas médico es de la serie a es de la serie a sí está madre vaya pues yo pensaba que jugaba en la premier es que estás bien médico lo que no tú me dijiste pedrito no mames bueno estamos me con los dos bueno pero es que antes estaba jugando este cabrón en el en el betis pero bueno ya se fue a la liga italiana vamos a verla tiene y turbe y turbe que toca para cazares vamos a ver esto es buena cazares que tiene ahí a cecilio domínguez en el jugador paraguayo que juega en el independiente jugó también para las águilas de la américa viene sanabria del genoa toca para oscar romero viene romero 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 se tarda demasiado y muy bien la defensa de honduras que termina por rechazar ese balón vamos a ver latina alonso la posición del balón ha sido totalmente paraguaya viene cecilio domínguez que mete el centro sanabria uy por poco de cabeza sanabria la andaba haciendo en alonso alonso que toca la pelota no se tardó mucho llega martínez le quita la pelota se viene la contra de honduras no ya la tiene cecilio domínguez se cindió como le decían acá en méxico que mamones en alonso alonso que mete balón largo para cecilio que la puede meter vino el centro balón que es rechazado por el equipo hondureño la tiene lo sano el número 9 lo sano ya perdió la pelota la tiene honduras viene uy qué buena barrida qué buena barrida de la defensa hondureña salvando al equipo viene kioto kioto que mete balón largo 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 pero está fuera de lugar dice el árbitro la verdad es que todavía ni llegaba y el árbitro la marcó en putiza qué pasó con el bar bueno así bar pero afuera del estadio y se van a poner pedo los pinches árbitros porque la cagan a cada rato viene alonso el número 13 de la selección paraguaya bate balón para romero vamos a ver oscar romero que bien tocó de taquito parecía que sanabria la podía agarrar no llegó al final en martínez martínez de honduras la tiene del monte pierde la pelota y la tiene sanabria sanabria para romero le puede pegar bien el romero atajador gran atajada del portado de duras tremenda atajada a mano cambiada pedrito como las pajas que me hago si no mames que buena atajada la sacó de una manera impresionante y ven como voló pero es que si muy buena atajada del portero definitivamente salva el gol tremendo la atajadón y también el disparo lleva mucha 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 potencia bien el centro peligroso cabezazo defensivo y vamos a ver que va a ir alonso para ese balón y la puede recentrar el perro vamos a ver que llega cazares cazares que toca la pelota con moreira tocan ahí para hacer el sortiza el de los rayados de monterrey y alonso alonso que ya pierde la pelota viene claus pero no ya la tiene cazares el árbitro hizo no ya ya no hay tiempo para más vámonos al descanso está muy emocionante esto me va a dar un infarto ya me voy pues si ha estado chido el partido la verdad es que han llegado mucho los paraguayos a que si han llegado de buena forma se ve el equipo sólido la verdad del equipo de paraguay haciendo un gran partido vamos a ver que de para el segundo tiempo esto se ve bueno vamos a ver que la tiene figueroa figueroa tocar largo para el kioto kioto para beckel es este que juega en el necaxa bueno ya no sé si juega y la verdad es que pinches jugadores madriados los que están en el campo por lo menos de los de honduras bueno también los de paraguay pero pero mayores de honduras paraguay sí que tiene buenos jugadores vamos a ver que viene del monte vamos a ver lo alcanza del monte puede meter el centro que hace del monte uy ya la perdió el pendejo ya la perdió y viene bruno valdez el jugador de las águilas del américa de balón largo buscando morera la baja de pecho viene cazares cazares que va a ser con la pelota toca con sanabria sanabria para oscar romero que mete balón bombeadito tremendo y para y turbe y turbe que se la toca sanabria del genoa puede ser vamos a ver hacer el corte mete balón ahí taquito porque no llegó cecilio ya mejor la despeja el hondureño qué pasó la regaló el baboso en oscar romero meter el centro este que juega en el fútbol chino según el pez la verdad es que no sé si ahí se ande ya ves en el cabezazo no llegó lo tiene cazares cazares que vamos a ver si se acomoda cazares se da la vuelta toca para moreira viene balón con sanabria le puede pegar muy bien ahí la defensa del equipo hondureño haciendo lo suyo viene moreira toca para iturbe iturbe con celso ortiz viene balón con iturbe el de los pumas mete el centro peligroso no llegó para nadie ahí metan un pelotazo largo la verdad es que los hondureños nomás están rechazando la pelota no tienen pedos los paraguayos se están atacando y viene que este partido parece como un necaxa pero contra el veracruz perdón contra el puto querétaro ve los uniformes si es cierto bueno más bien un chivas no un chivas querétaro pero chivas si fuera bueno claro y por eso decía que el necaxa bueno de hecho se está junto el necaxa pero del lado del que del querétaro está beckles a ver que viene lo sano a pelear esa pelota con alonso ahí bien alonso como se lanza con todo y saca la pelota dice aquí no pasas pinche hondureño viene najar andy najar para del monte del monte que intenta tocar y viene najar najar que mete balón para lo sano no llegó viene celso ortiz balón con iturbe iturbe para sanabria sanabria que se da la vuelta ven como juega sanabria sanabria para moreira otra vez sanabria tocando con moreira vamos a ver el movimiento buena pared viene el base de sanabria vamos a ver si la centro mete el centro peligroso pero muy bien y seguir que termina por sacar la pelota la tiene martínez el número 10 de honduras martínez con losano losano para martínez alza en ahí buena jugada vamos a ver viene najar toca para del monte del monte con martínez tocando de primera martínez se da la vuelta viene balón con ajar vamos a ver si llegan muy largos el balón no va a llegar nunca balón para la selección de paraguay creo que sí vamos a un qué buena barrida puede ser está buena de bueno pero llegan muy bien los paraguayos también a defender un error ahí que hizo sencillo pero todos llegaron en putiza vamos a ver que viene bruno valdez que mete balón largo para oscar romero esto ya se va a terminar en cualquier momento bueno todavía faltan unos cuantos minutitos pero ya se ve pues en el ocaso este partido viene alonso para cecilio domínguez el del independiente para alonso que buena pared hicieron ahí vamos a ver viene el cecilio toca para celso disparo le calla sanabria el cabezazo al final me parece que era bruno no si era sanabria al final no termina por hacer mucho daño el cabezazo llevaba muy poca potencia viene martínez martínez paranájar este es buena honduras que ya va con todo al ataque otro fuera de lugar de losano y vean a losano que le dice vea bien pinche árbitro pedorro pero sí sí estaba adelantado y claro fuera de lugar esta vez y bien marcado porque pues si iba a ir por el balón aunque le mentó la madre y el losano al árbitro vamos a ver que viene alonso alonso con el despeje mete balón largo buscando a oscar romero el cabezazo que no llega viene valbuena pelear el balón pero bien en honduras vamos a ver losano pero llega muy bien la defensa hondureña se la tocan al arquero la ven el despeje mejor tocando con morena ya se va a terminar el partido ahora sí en cualquier momento viene el sortizo el del monterrey para iturbe iturbe de los pumas vamos a ver puede meter el centro peligroso que llega el cabezazo pero es más bien defensivo y luego el despeje larguísimo el árbitro dice que es balón para paraguay y esto en cualquier momento se termina faltan muy pocos segundos para que esto termine si la verdad es que ya queda máximo como un minuto real verdad si ya se va a terminar esto pedrito tiene kioto que buena jugada tienen el pato por los vamos a ver kioto 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 gol de honduras pedrito no mames empate de último minuto el pinche paraguay la zurro en la última jugada y termina por regalar el empate a la selección hondureña que estuvo buscando una oportunidad así en todo el partido y al final la aprovechó increíble la verdad es que esto no lo puedo creer si ahora es que la cagó la recontra cagó el paraguay y ven el pase para kioto y la definición pues también fue muy buena aprovechando el error un golazo la verdad de la selección hondureña y empate el partido contra una selección dura como la como es la paraguaya la verdad es que si se apendejaron los pinches paraguayos allí sí definitivamente sí incluso pudo tocar ahí para su compañero pero dijo no yo la meto yo la meto y vean el trayazo de kioto pues ya nomás arranca el juego y pita al árbitro el final del encuentro va a terminar en empate esto pues bueno un partido interesante termina en empate pedrito la selección paraguaya contra la selección hondureña pues bueno hubo un pedote acá no pues sí la verdad es que yo esperaba que ganara paraguay por mucho y valió verga bueno no valió verga pero empató pues eso es valer verga empatar contra honduras pues puede decirse que sí era una selección de conmebol que se va a enfrentar a selecciones mucho más poderosas pues sí se puede decir como un fracaso haber empatado contra la selección hondureña pero bueno vamos a ver qué tal o ser cómo se desempeñan estas dos selecciones en sus respectivos torneos la copa oro y la copa américa esperamos les haya gustado este pinche vídeo madre o si fue así denle like suscríbanse pónganle campanita arriba si es que se suscriben y síganos en pinche instagram